Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y todos dicen Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Mándale cumbia Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad En la soledad Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo que hizo así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad En la soledad Y el sufrir ha envuelto en la soledad Y el sufrir ha envuelto en la soledad Y el sufrir ha envuelto en la soledad